Señoras y señores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este evento en primer lugar con la suscripción del acta de la cuarta reunión de la Comisión Viceministerial Fronteriza Perú-Brasil. Suscriben por el Perú, el embajador Fernando Rojas Amanés. Suscriben por el Brasil, el secretario general de Relaciones Exteriores, embajador Eduardo Dos Santos. Gracias. 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 Palabras del Secretario General de Relaciones Exteriores de Brasil, Embajador Eduardo Santos. Palabras del Secretario General de Relaciones Exteriores de Brasil. En secuencia de sus conversaciones con la Cantillera de Arribas en Brasil hace unas pocas semanas, ha decidido demostrar nuevamente la importancia política de la alianza estratégica en que estamos involucrados nuestros dos países. Estamos en el momento en que conmemoramos los diez años de esta alianza estratégica. Y acá venimos, para mi satisfacción, acompañados por el viceministro de Defensa de Brasil, general Denardi, y por la viceministra de Justicia de Brasil, Marcia Pellegrini, para darles una señal política muy clara de la importancia que el gobierno de Brasil atribuye a esta asociación estratégica con Perú, y para dar seguimiento al trabajo intenso que significa transformar esta alianza estratégica en hechos concretos y beneficiosos para nuestros dos países. Hemos cumplido dos jornadas de intenso trabajo, trabajo que todavía no ha terminado. Vamos a seguir trabajando en la parte de la tarde con el mecanismo 2 más 2, justamente con las autoridades del Ministerio de Defensa. Hemos percorrido una vastísima agenda de cooperación que tenemos con Perú, en el plan económico, en el plan comercial, en el plan de la infraestructura física, en distintos campos, y hemos pasado en revista también los diferentes temas de nuestro diálogo bilateral. Ha sido una gran satisfacción haber compartido con el embajador Fernando Rojas estas jornadas de trabajo, y quisiera expresarle en este momento todo mi agradecimiento y de los que me acompañan por la cálida hospitalidad que nos ha sido brindada. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Fernando Rojas Amanés. Y los comentarios que acaba de formular el embajador Eduardo Santos, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. Creo que es un hecho absolutamente inédito en la relación peruano-brasileña y en general en las relaciones que nosotros tenemos con terceros países, que se haga una consecutiva reuniones sobre materias de fondo que nos han permitido examinar, actualizar, discutir, y dar mandatos para la enormemente importante agenda bilateral que tenemos con el Brasil. Ayer hemos sostenido una reunión sobre todos los asuntos del desarrollo fronterizo, que cada vez tiene mayor significado, cada vez tiene mayor realización. Todos conocemos que se han realizado esfuerzos concretos para vincularnos a través de la conectividad, a través de las comunicaciones, por varios mecanismos, algunos multimodal, la interoceánica y otros. Y al mismo tiempo tenemos comités de frontera y tenemos otros mecanismos que están atendiendo la multiplicidad de asuntos que se desarrollan en la tan extensa y la más vasta frontera que el Perú tiene con uno de sus vecinos, más de 3.700 kilómetros. Hoy día hemos examinado los temas de la relación bilateral que son realmente muy, muy ricos en toda su vastedad, asuntos culturales, asuntos económicos, asuntos sociales, asuntos que tienen que ver con emprendimientos conjuntos como UNASUR. Y esta tarde, como ha dicho el viceministro, secretario general, vamos a, juntamente con el apoyo del Ministerio de Defensa, vamos a ver los temas del mecanismo del 2 más 2 en el ámbito de la defensa y la seguridad, que también son temas de la mayor relevancia. Paralelamente han habido reuniones de los viceministros de Defensa y de Justicia del Brasil que se encuentran en nuestro país y junto con el viceministro Dos Santos, con autoridades que están aquí en esta sala, desde la Presidente de Vida, el Comando Conjunto y otras autoridades militares. Es pues un ejercicio que creo es inédito, pero de enorme significado y sobre todo sumamente estimulante. Estamos realmente muy contentos, muy satisfechos. Agradecemos la presencia de esta delegación brasileña que nos ha permitido hacer este trabajo. Como decía el embajador Dos Santos, hace muy pocas semanas, la canciller Rivas estuvo en Brasil, en Brasilia, se reunió con el canciller Antonio Patriota. De allí se sale esta convocatoria y esto va a ser complementado con la visita, que ya está concertada, la llegada al Perú muy importante del propio canciller Patriota a mediados del próximo mes de noviembre. Nosotros mantenemos la expectativa de que este ciclo de reflexión, de estímulo a los 10 años de la Alianza Estratégica Peruano-Brasileña con un vecino tan importante para nosotros, pueda terminar, si fuese posible, con la presencia de la señora Presidenta del Brasil, la señora Dilma Rousseff, que está invitada, como lo hemos manifestado, para que pueda reunirse con el Presidente Humala en la fecha que combinamos conjuntamente. Pero quiero reiterar ante ustedes, primero el agradecimiento y la enorme, la gran satisfacción que tenemos por este desarrollo tan positivo de nuestra relación con Brasil. Gracias. Damos inicio a las preguntas de las señoras periodistas. En primer lugar, la señorita Isabel Carreño, del diario La República. Buenas tardes. Viceministro, en principio queríamos saber qué es el tema de los límites, qué han sido los que más se ha tocado o nos causa mayor preocupación entre las relaciones bilaterales. Y saliéndome un poco del tema, queríamos saber también cómo si hay algún tipo de comunicación sobre el tema del fallo de la AIA, si ya se tiene conocimiento de cuándo se podría dar. Con relación a su pregunta referida a límites, los límites con el Brasil ya están hace muchísimos años absolutamente definidos y totalmente demarcados. No hay nada que tenga que ver con ese aspecto en esta reunión. Por el contrario, lo que estamos tratando y lo que hemos buscado en esta reunión es que dentro de ese extenso límite binacional se desarrollen las mejores relaciones y al mismo tiempo la mejor vinculación entre las diferentes regiones peruanas con las del Brasil. Ahí, como decíamos hace un momento, hemos visto asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con un tema muy importante, la facilitación del comercio bilateral. El comercio entre Perú y Brasil ha ido creciendo progresivamente en los últimos años conforme las capacidades de nuestros estados se han mejorado, se han incorporado nuevos sectores a la demanda. Perú y Brasil son países que tienen muchas complementaridades. Prácticamente el 100% de los productos originarios de cada uno de los países está liberalizado para su ingreso al otro a través del acuerdo de alcance parcial que tenemos vigente en el marco de Aladi desde fines del siglo pasado y lo que estamos tratando es de que esta facilitación sea más efectiva a través de promover el mayor ingreso de algunos productos de ambas partes que deben, que pueden dar incluso mayor valor agregado a esta relación que por otra parte registramos por parte peruana viene incrementándose y tiene tendencia a hacerse más equitativo. Actualmente hay un superávit a favor de Brasil, pero creo que estamos caminando hacia que ese superávit se pueda reducir y que los dos países puedan tener un comercio como debe ser, como siempre se procura, una balanza comercial más equitativa. Hemos examinado muchos mecanismos, uno de ellos el más importante por ejemplo es el tema de los controles sanitarios y fitosanitarios. Se ha convenido ya en una reunión para el próximo mes de noviembre de las autoridades de los dos países y el Ministro, el Vice Ministro Dos Santos nos ha transmitido el mayor compromiso de su país para avanzar en la certificación de algunos productos peruanos que seguramente vamos a poder ofrecer al mercado brasileño. Eso también tiene que ver con el propio uso de los mecanismos de comunicación como las carreteras o la hidrovía. Hemos visto temas en materia social, desarrollo, inclusión social, aspectos de interculturalidad. hemos visto también los temas de asistencia técnica y de cooperación cultural y educativa. Brasil nos apoya permanentemente no solamente con becas para estudiantes peruanos que están en entidades educativas brasileñas, también con la formación del aprendizaje en el idioma español o perdón en el idioma portugués. En fin, hay una variedad de asuntos que han sido objeto de nuestra reunión, tanto la de ayer como la de hoy día. Si quiere, señor ministro, alguna pregunta. No, apenas para decir que ante este balance muy claro y completo que ha hecho el vicecanciller, para decir que Brasil está muy satisfecho y yo personalmente muy satisfecho me quedé con los resultados de esas reuniones que hemos tenido acá, en la que esencialmente hemos trabajado juntos para no solamente para hacer avanzar los programas de cooperación que ya tenemos, sino también para perfeccionarlos, corregir las medidas que todavía necesitan ser corregidas en materia de control fronterizo, de facilitación de comercio y otras cosas, porque hoy cada vez más está claro que Brasil y Perú están unidos y unidos no solamente por los ríos y las vías navegables, pero sino por una gran obra de integración física que es la carretera interoceánica y nosotros vamos a hacer todo lo posible, estamos comprometidos para ello de tornar esta carretera una realidad que traga beneficios también, no solamente en la circulación de vehículos, de personas, sino también para el aumento del comercio, el aumento de la complementación económica y también para la facilitación del turismo. Esto es apenas un ejemplo de lo que hemos conversado acá en esta reunión. Con relación a la segunda parte de su pregunta y muy brevemente, tal como lo hemos dicho en muchas oportunidades, la canciller y otras autoridades peruanas, estamos aguardando el fallo de la Corte, corresponde a la Corte definir las fechas, nosotros no tenemos que hacer especulaciones sobre esta materia, solamente debemos aguardar y lo hacemos con confianza en nuestros argumentos, en nuestras presentaciones, en la solidez de nuestros puntos de vista que han sido expresados ante la Corte Internacional de Justicia en su momento y con la expectativa también de que este fallo sea un poderoso estímulo a la relación entre dos países que tienen hoy día también tantas complementariedades y tantas realidades como son Perú y Chile. A continuación, la señorita Diana León de la Agencia EFE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacer dos preguntas, una en torno a la reunión que van a tener entre el 2 más 2. Quería saber cuáles eran las principales preocupaciones de Perú y Brasil en este tema y por otro lado, bueno, casi a una semana ya de entregar la presidencia pro-témpore de UNASUR. Quería saber, bueno, la opinión del vicecanciller, cuál era el balance de la gestión de Perú en esa presidencia y cuáles habían sido los mayores logros. Gracias. Sí, muchas gracias. Primero, la última parte de su pregunta. Efectivamente, estamos a muy pocos días del 30 de este mes. Al Perú le corresponderá hacer entrega de la presidencia de UNASUR al gobierno de Surinam. Esto se va a realizar en Paramaribo, la capital, el señor presidente de la República va a asistir personalmente para participar en este acto y seguramente que lo van a hacer según todos los jefes de Estado de los países que integran UNASUR. El Perú ha procurado durante esta presidencia de poco más de un año fortalecer, sobre todo la institucionalidad de UNASUR. UNASUR es un mecanismo relativamente reciente y necesitaba y necesita aún de que esta representatividad e institucionalidad a través de los grupos, de los comités de acción más bien, pueda ser establecida y sobre todo ejecutada y fortalecida. Con toda modestia nos sentimos satisfechos. Creo que hemos avanzado en constituir los 12 comités que están ya operativos, que están funcionando. La semana pasada ha habido dos reuniones aquí en Lima, la próxima semana hay otras y no solamente en Perú, sino en otros países y se les ha dado ya una dinámica que nosotros estamos convencidos con la presidencia de Surinam va a continuar y con la participación de todos los países se va a fortalecer. Hemos también trabajado para que otros mecanismos de UNASUR puedan ponerse en ejecución, en práctica. Creo que lo estamos haciendo. Creo que también UNASUR ha atendido algunas circunstancias especiales de la agenda latinoamericana, sudamericana, en particular las que se derivaron de la situación en Paraguay. Creo que lo hemos hecho con responsabilidad, con el cuidado que esos asuntos merecen. Tenemos ya Paraguay reintegrado plenamente a UNASUR a partir de la semana pasada y creo que ese ha sido otro de los eventos centrales de la participación peruana en esta responsabilidad que hemos procurado asumir con el mayor cuidado. Vamos a publicar en próximos días después de la ceremonia para Maribo una memoria, un libro que va a registrar todos los eventos fundamentales, las actas, va a ser una memoria documental de la participación del ejercicio de la presidencia peruana en UNASUR y nosotros reiteramos nuestro compromiso con este mecanismo de integración sudamericana. Con relación al mecanismo de 2 más 2, este es un mecanismo pues sumamente útil que los gobiernos hemos establecido particularmente en el ámbito fronterí, en el ámbito de los países con los que tenemos vecindad geográfica que nos permite pues examinar la agenda bilateral, la agenda regional en aspectos de seguridad y de cooperación particularmente. El énfasis de este mecanismo está dado en la cooperación entre instituciones armadas que se ejecuta además desde muchos años atrás y con mucha fluidez. Es un poco pasar revista a todos los mecanismos que tenemos de cooperación y también a nuestras apreciaciones sobre alguna agenda negativa que lamentablemente existe en la región y en el área que nos vincula y que incluso abarca a terceros países. Pues el tema de la trata de personas, el tema del narcotráfico, son asuntos que están en esa agenda y también por supuesto el fomento permanente de las medidas de comunicación y de confianza entre países como los nuestros que somos vecinos, como decía hace un momento el caso peruano brasileño, la frontera más extensa que tenemos, 3.700 kilómetros, pero abordados con una visión positiva y constructiva. El vicecanciller lo ha dicho todo en cuanto a las dos preguntas. Sobre UNASUR me corresponde decir solamente que he tenido la oportunidad de felicitar al vicecanciller Fernando Rojas por el éxito del gobierno peruano al haber cumplido la presidencia pro-tempel de UNASUR con mucha competencia, con mucho profesionalismo y con muy buenos resultados en el proceso de integración que estamos involucrados en nuestra región. Sobre el segundo punto, lo mismo, nuestras Fuerzas Armadas, Ministerios de Defensa y Cancillería actúan conjuntamente de manera coordinada para fortalecer esta relación en distintos aspectos de la política externa y de la política de defensa y siempre en el marco del fortalecimiento de la confianza recíproca en nuestra región. El señor Mauricio Vargas de la agencia Andina. Gracias. Quería preguntarle si ya hay una fecha exacta para esta reunión del 2 más 2 y si efectivamente va a ocurrir la misma figura Perú-Chile, con participación de los cancilleres y de los ministros de defensa y de ser así, ¿cuál sería el impacto que va a tener esta reunión en la relación bilateral con Brasil? También quería preguntarle si se confirma la visita de la presidenta Dilma Rousseff o es que Perú está formulando recién una invitación para que esto se concrete. Gracias. A ver, la reunión del 2 más 2 se va a realizar esta tarde. Es la última de las tres reuniones que está agendada y que está convenida. Inmediatamente después del almuerzo vamos a reunirnos para llevar a cabo este evento que además se realiza después de algunos años. y es absolutamente bilateral. Con respecto a la visita de la presidenta Rousseff, el Perú la ha invitado, nuestra disposición es absolutamente permanente y abierta para que de acuerdo a su agenda y a sus responsabilidades oficiales en su país, que sabemos que son muy activas, ella y las autoridades brasileñas decidan propongan una fecha por canales diplomáticos, pero lo que sí queremos remarcar es nuestra absoluta disposición y el mayor interés para que este proceso de cómo podríamos decir de cierre de estos primeros diez años de la alianza estratégica pudiera estar marcado con un encuentro presidencial porque creemos que la dinámica que hemos venido desarrollando lo justificaría. Estoy seguro que las autoridades brasileñas comparten esta visión, lo que tenemos que hacer es en función de la agenda de los presidentes determinar el momento más apropiado. Comento apenas que una visita presidencial por supuesto significa fortalecer al más alto nivel el diálogo político entre dos países. En el caso de Perú tratándose de un país vecino y hermano por supuesto una iniciativa de esta naturaleza tiene gran importancia. en ese sentido la presidenta Dino Recep ha recibido con mucha complacencia esta invitación pero debo aclarar que en cuanto a fecha el tema sigue bajo consideración de la señora presidenta de la república. Muchas gracias. El señor Roberto Cortijo de Franz Pérez. Buenas tardes. Me gustaría cuando hablan del control fronterizo si es que se ha tocado el tema de tener aduana común porque en un momento se hablaba sobre aduana común y me gustaría saber en qué lugares se estaría instalando esa aduana común y el otro tema me gustaría es que en la conversión que han tenido sobre el narcotráfico en qué medidas se están colaborando se van a colaborar los países para la lucha contra el narcotráfico en la frontera. no, no es un tema que se haya definido que existe en la aduana común lo que se está haciendo es un proceso de establecer los centros de atención fronteriza sobre todo en función al desarrollo que ha tenido la carretera interoceánica en la zona de frontera en Iñapari y en Acre en Brasil en Río Branco estamos trabajando ya se ha definido un mecanismo cada va a haber dos controles lo que se está haciendo es trabajando para perfeccionar el paso fronterizo que pueda cuestiones de los servicios que ayudan a estar presentes que son los mismos que en cualquier otro paso fronterizo cuestiones de horarios de atención compatibilizarlos y todas las medidas que ayuden a facilitar el tránsito por la zona de frontera entre Perú y Brasil en Iñapari en el lado peruano y en Río Branco en el lado brasileño estamos muy avanzados en esto pero de todas maneras el tráfico actualmente se realiza con bastante continuidad y fluidez el embajador nuestro en Brasilia nos comentaba que de 200 vehículos que se habían registrado hace muy pocos tres o cuatro años que pasaban por la frontera hoy día son más de cuatro mil eso demuestra pues la continuidad del progreso y sobre todo el uso cada vez más frecuente que son generalmente tránsitos que van hacia el interior del territorio peruano hacia el interior del territorio brasileño para visitar terceras ciudades particularmente el Cusco por ejemplo o Puno u otras ciudades del sur peruano yo quisiera también señalar que se ha conversado sobre esta materia fronteriza establecer un sistema de roaming común en la zona fronteriza que puede ayudar significativamente a la comunicación entre las dos regiones fronterizas y también aliviar desde todo punto de vista el tránsito de las mercaderías facilitar el tránsito de las mercaderías en la zona fronteriza hemos discutido algunas posibilidades en esta materia de control aduanero en la frontera Brasil está abierto a considerar la hipótesis de un control común de un control común integrado de la frontera es una posibilidad que ya hemos experimentado con algunos países vecinos en América del Sur pero por supuesto al mismo tiempo nuestras autoridades tratan de reforzar las infraestructuras y el personal de nuestro lado para facilitar el tránsito fronterizo a través de las distintas agencias que están que involucran en estas cuestiones como es la Secretaría de la Receita Federal el Ministerio de Agricultura Vigilancia Sanitaria y otros órganos muchas gracias finalmente el señor Oscar Vargas de la agencia APEP ARPEL buenas tardes somos conscientes de toda la labor de la alianza estratégica en los últimos 10 años naturalmente han llegado ya misiones para ver todo lo que significa las fortalezas para hacer negocios entre Perú y Brasil yo he anotado aquí el tema de la gobernabilidad el tema de el fortalecimiento de la democracia representativa por una cultura de paz el desarrollo sostenido en fronteras y además también la lucha contra el narcotráfico y saludamos a la viceministra de justicia de Brasil la pregunta es cómo aterrizar en este tipo de acciones concretas es posible por ejemplo repetir entre Perú y Brasil el programa ya que es efectivo en Estados Unidos y que se ha llamado frontera sur es decir operaciones en tiempo real entre México y Estados Unidos se podría hacer entre Perú y Brasil este tipo de operaciones con la policía y los militares a fin digamos de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico no específicamente reproducir esa experiencia que son muy útiles y que pueden servir de referencia pero la voluntad compartida de los dos países y de sus instituciones que participan en este ejercicio del 2 más 2 y que tienen responsabilidades en la zona fronteriza es esa trabajar con la mayor atención mayor celeridad mayor focalización sobre todas las actividades que tengan que ver con delitos que se puedan producir en la zona fronteriza ese es uno de los temas que ha sido tratados con mayor cuidado y esa es sin duda la preocupación fundamental entre los estamentos militares y policiales y de gobierno de la cancillería y otros sectores que participan en este en este tema actuar de manera no solamente cuando ocurra sino también y sobre todo de manera preventiva ¿no? para que estos delitos puedan en efecto no reducirse o si es posible desaparecer no sé si el embajador quisiera hacer un comentario el ministerio de relaciones exteriores agradece mucho su participación la conferencia de prensa ha concluido gracias